El día en que la ciudad nace, por eso a ti celebramos tan poco la Navidad. Qué mejor Navidad que el Domingo de Rafa, qué noche buena más buena que la madrugada. Dios nace en el Belén de Chedilla y ángeles costaleros dan gloria bendita a Dios en las alturas de las levantadas. La semana chanta es tan su hogar como una vida y las coplas flamencas nos van diciendo su verdad. Vaya puente y vaya luz, sube desde San Bernardo el Cristo de la Segunda. No le llames el puente de los ronderos, no ves que junto al Cristo viene un torero, que de Lidio le ha llenado, de Perúí para su Cristo, el cartucho de pescado. Vigen del refugio, tu respiraero, tienen los remates, los machos y cabos de un bestio torero, qué suerte tiene que ser, sé cántaro de aguado junto al Cristo de la Segunda. Qué injusto siempre el destino, nadie habla de mi caballo, viene largando los hilos y dice en la catedral, no se la quiero pegar, pero si no se la pego, no es el Cristo la lanzada. Tallando al Cristo de Murdo, tallando al Cristo de Murdo, Baste del viejo decía, si su nombre es de Castilla, este será de Sevilla al pasado al caicedero. Yo no sé si es gracia o guasa, el mundo que hay en Santana va con las siete palabras. Esto es Sevilla, qué discurso tan hermoso en su familia. Para saber cómo es Sevilla, veinte niñas al Arenal, se forma una cofradilla en el patio de cuadrilla y es la cosa más normal. En la plaza del Arenal, paseillo de los tracos de piedad y caridad. Los tracos de baratillo en la plaza de los toros, faltan los aguas y ríos. Y el palo, os lo imagino, va y me dice, ahora te invito, le digo que vas aquí. En la piedad de su muerte, Cristo en brazos de su madre, es Dios repartiendo suerte. Y en cuanto cruza el cáncer, esa caridad torera acaba con todo papel. ¡Bien! ¡Bien!